Y estamos evolucionando la cumbia Y para toda la gente sonidera Y con Miami Junior Y en México Alfonso Ortiz Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna Se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño Es más grande que el sol Y solo vivo Con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Y para toda mi gente de Cicuila Y para toda mi gente de Cicuila Conquistando tu corazón Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada Para decirte Para decirte Para decirte Con el alma enamorada Con el alma enamorada Que por ti en mi corazón Ya no cabe tanto amor Producción Es por ti es récord